Hubo problemas en San Mateo, Ayeka, que estuvo en Tlaxcala. Los pobladores retuvieron a la directora de un preescolar, el llamado La Patria es Primero. La maestra, de nombre Eleudina Hernández, es acusada de haber encubierto a su sobrino, llamado Miguel, quien se desempeña como conserje. Él es señalado de abusar sexualmente de una niña de cuatro años. Hace una semana, el caso fue denunciado ante las autoridades. Gracias.